En México aquí está Óscar Ocampo, póngale música a mi mano De manera clara, concisa, precisa y contundente, gracias sabedores de... Bueno, señor Peguerre, al periodoamericano, a mi Copa marco, me adicoma camarón... Por los destructores, si señor artista... Peña, queña, queña, queñár €4, pues ti dije que yo le72 applete, Mike le роз ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Atención, señoras y señores! Maestra Alberto Vandero, sí señoras y señores, aquí viene este... ¡A la sección de un grullo feliz con el hombre que traza la señal de voz, la señal de la Santa Cruz, Rode y el piso, la viraron en el firmamento... El campo, rodeando el fútbol, el momento de la ciudad de un campo de la ciudad de México El marido, señor presidente, la ciudad de México El campo de la ciudad de México El campo de la ciudad de México Más o más, 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 más Algo hecho, pecho, derecha, la flecha, el pecho Y el que ante mí no es el flecho Vamos a hacer la brecha, derecha Quiero que te haya dado un gol, mis compas de jonas, compas de jonas, compas de lleno quanto mi mosaico opareja padronato adoten as aspareja un as coincide a mail nos hemos al siguiente cubuerenda cien por 1 cien es es ese resultado mi loco eso con dos a y con todo el respeto por el señor de los gallos de parte de todo el equipo y del señor también para el compa Axel ahí está la información tronco, tronquito de la tronconería ahí está el vecino ya haciendo los últimos ajustes y colocándose los armas y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles y aquí se viene el pócar texano de los indestructibles ¡Vamos, vamos! de una forma tan bonita El aplauso, señores y señores Esa es la primera, es la primera vez que nos monta elрипal Increíble y sensacional Esa es la primera vez que nos manda un empuje Increíble y sensacional, señores Aparece con la primera manera que nada Recordemos el aplauso si le ha gustado, señores Vaya forma de regrinar esta noche El primer ritro, señores, baila El primer, señoras y señores Esperen los aplausos,mendo al corto del grupo Agúntame todo el día de los toques No te vayas, cuesta No te vayas